muy bienvenidos a un nuevo juego, bienvenidos a un nuevo indie vamos a probar hoy, no va a ser directo, va a ser algo distinto, va a ser este undai, es un juego que esta en early access, un juego que creo que lo van a traducir lo estan traduciendo un montón de idiomas y creo que han comentado que vendrá la traducción junto con el portugués y bueno pues nada vamos a hacer un pequeño vistazo, unas primeras impresiones, un juego que promete mucho, pero que es un juego que bueno pues puede ser que va a estar pues una temporadita hasta el 2022, un añito así en early access, lo tenéis en Epic Store, lo tenéis en una demo para que podáis cargar, creo que ya probamos una demo, 16.79 euros, esta super alto esto y bueno pues vamos a probarlo un poquito, a ver este undai, a ver que, que nos propone, así que comenzamos, lo dicho eh, bueno aquí tenemos settings, gráficos, audio, full screen, resolución, no tanto, tanta resolución todavía no tengo, vale eh, lenguajes, bueno inglés, francés, hay un montón y lo dicho, han dicho los que vienen, que vienen, que vienen a la próxima, venga, subíganlo aquí, venga, subíganlo aquí. En order to keep as many people safe as possible, the military have turned subway stations into refugee camps. Y lo dejaremos en la nevera, sobre todo hasta que salga de early access, incluso hasta que lo pongan en castilla otra vez. They plan to extract each camp until they have extracted every living person in the infected area. Today, our group is being extracted. Mom, where are we going? Somewhere safe Cody. Will dad be there? I hope so. But they're just trying to understand the situation. So, I'm not going to ask you a little bit. Oh, my God. What? 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 ¡Vámonos! ¡Vámonos de aquí! ¡Ese coche! ¡Vámonos! 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 En ese momento, todo lo que podía pensar era que tengo que volver a casa. ¡Vámonos! 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 Para almacenar Materiales, patatas Vale, el banco de trabajo sería interesante Muy bien Necesitamos madera y chatarra Vale, pues ahora voy a buscar A ver si escucha, papá Qué ocurrió Vale, tenemos que buscar Pues machetarra No, hay que salir Tiene que salir machetarra Tiene que ir al baño Tampoco podemos salir Vale, vale 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 Y si me va a guardar Vale Bueno Una letra de sus parientes que bueno, no voy a dormir Vale Creo que ya está, creo que ya tenemos, nos faltaría Madera Vale, pues ya tenemos Para mejorar, ¿esto qué es? Mira, aquí hay otra cosa Vamos a enseñar al crío que vea mientras hacemos Para que vaya aprendiendo Bueno, tiene pinta Me parece que esta mujer va a durar, pero es que Bueno, vamos a ir a mirar Joder, joder, joder Vaya Vale, tenemos que ir a mirar la casa de vecino La verdad que a ti está guay, básicamente mola Me falla Que ya lo tienes que estar jugando juegos que Que se puede rotar la cámara Y en este no Entonces, hay un poquito de menos Eso Vamos a ir a mirar la cámara Vamos a ir a mirar la cámara Es la casa de los vecinos, ¿no? Esto lo tiene que ir a mirar No, ahí tenemos Una ganzúa Bueno, hay una ganzúa Para que si desea para abrir Entonces cuando tenemos llave Para el chico no tenía visto esto Lo tienes que ir a mirar ¿Puedes darme algo de agua, este sienta? Vale, pues no me va. No le doy. No está. Muchas gracias. ¿Puedes seguir sola? Dame la papás. Ya llegué hace unos días, pero no traigo comida. He sellado la puerta desde el exterior. Y me dijeron que me haría pronto. Por lo menos lo que pensaba. Eres muy valiente. Recuerda seguramente que me pueda pronto. Volveré a verte si tienes algo más. Ando a saber. Gracias. Hay agua de comida. No hay agua. Ya grifo. Desde hace unos días. Pues esto va a ser llanta. La llanta, los de la luz. Creo que suficiente por un momento. Hasta que papá ya la vuelve. Vale. Mantente ahí. Me ha dado un tomatois. Me ha dado un tomatois. Vamos. Estamos cogiendo. Nos faltan solo cuatro objetos. ¿Qué más se puede hacer? Vamos para casa. Vamos. 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 ¡Suscríbete! Un baúl por aquí Vamos a pasar todo Tenemos aquí agua mala No sé cuál será, vamos a pasarlo Vamos a ver qué hay aquí Lo damos mal de comida y de bebida ¡Hostia! Un zombi Eh Cody, vuelve atrás Tengo miedo Tienes miedo Está atrapado Está atascado una trompa Simplemente vuelve atrás Vamos a acabar con él Cariño, no veas esto ¿Coda qué piensas vienes, pillensas vienes? ¿Estoy sola, mami? No veas, me deo ¡ excuse me! ¡Qué riscos vienes, pines! ¡Guy de Prásitos! me vas a prestar a... bueno, viéndote vale, tenemos ahí... vamos a platicar para que se pueda descender el mismo joder, vamos a coger el crío vale vale, perfecto vale, miramos vale, ostia, estamos muy pocos ahí dentro, pero no nos doy la mano, muy bien pero, a ver, a ver, como lo hacemos el cambio ni de acuerdo, necesitamos una arma para ti, tío con skill eeeeh... 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 uff, que mala pinta de la madre esto nos pinta nada bien, pero nada nada bien el código, no creo que haya dado la tensión vamos, mira emergencia, extracción número 1952, ha fallado 2 personas sobre el interroga para la emergencia, extracción extracción de emergencia hay una solución que podamos llegar para alcanzar para... bueno, para ponernos a salvo o... deberíamos ir al sitio sano eeeeh... eeeh... donde, cuando, donde es la extracción? nada, es un... eeeeh... eeeeh... es una reflexión tenemos que encontrar donde y cuando es la extracción tenemos que volver al metro Vale. No sé cómo te la escribo. Vale. Bueno, la más está juegadísima. ¿Qué ocurre? ¿Qué siento? ¿Qué sentimiento? Algo me está estudiando. Estoy descansada. Estoy... No puedo descansar. No me siento bien. No me da más. Estoy muy sincero como darle al malcrio. Creo que había arriba en la cama, ¿no? Vale. Vale. De alguna forma, tengo que poder cambiar al crío. Agua, comida y semillas de tomate. Envívatelo. Esto me da yo también. Bueno, tiene buena pinta, todo. Las cosas como son. Pero lo ideal sería que estuviera en... Vale. Necesito una pequeña pala que tengo hecha. Sí, tío. Sí, tío. Si tengo una pauta, por supuesto, voy a verte a joder. Vale. 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 Ya ha roto. No te preocupes. Y ahora lo haremos. Bueno, bueno, creo. Que parece que ya sé cómo se le da. Quiero estaría aquí, creo. Yo también voy a tomar. Tienes hambre ahí, macho. No, ahí estás. No, no, claro que no tenemos que explorar. No, 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 no. no tengo una vida cuando esté en castellano para de estatua en calma qué hambre me jodas tú tengo una galleta una simple galleta que no se siente que no si si es que no que no que no chica se siente Precio que no que no se siente que no que no por ejemplo que no Tiene que tener la pinta de que... Gol. Ahí, damos dos pa... dos pa mejorar eso. Esto salta una pala. Ya, voy a tirarme. Vendas... Vaya, damos dos pa... Vaya, damos dos pa... Experiencia en combate por dos, vale. Mamá, estás ganando. Mamá, está bien, no te preocupes. No parece que estés bien. Estoy bien. No jodas, niño. En caso de que la vacía haya fallado... Vanguets prisión. Esto es. Otra voz. 58 días y es en la prisión. Necesitaremos un coche. ¿Qué tal el coche, papá? ¿Lo podemos arreglar? Vale. Vale. Vale, hemos quedado al supermercado donde supuestamente... Vamos, 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 vamos... Vamos a ver esto... Vamos a bajar si no lo hago eso... Vale. Vale. Joder. Tenemos las vendas, así. Pues hemos curado un poco. Poco, pero nos hemos curado. Tenemos una palanca, tenemos una palanca, tenemos palanca por ninguna o tú. ¡Suscríbete! 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 ¡Está muerto! Ahora el juego tiene buena pinta Donde hemos guardado Día 2 Ah, bueno, hace poquito Creo que la salí al metro, si no lo recuerdo mal El juego tiene buena pinta Le seguiremos la pista Veremos sobre todo si lo pone en castellano Y le seguiremos dando O empezaremos de cero en castellano Porque tiene... Tiene una pinta, tiene una pinta Ahora hay que ir a buscar Los ministros, la palanca Es un supermercado, imagino Bueno A ver, hace un código Lo tenemos A ver, es otra 687, a ver Tiene una pinta Ya, lo院 Un complemento Solo No vale, tenemos la mochila full bueno, lo dicho, la vamos a dejar aquí vale, creo que ahí tenéis este juego, la verdad que tiene muy buena pinta le he dicho, le seguimos la pista, vale le falta el moverla, el poder rotar la cámara, que es que llevamos varios juegos que se puede rotar la cámara, así que nada un buen like, un buen comentario, una suscripción seguiré mostrándole a esto de los videojuegos sed buenos, nos vemos, adiós